¡Suscríbete al canal! Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó O el perfume del invierno que te cautivó Y ya no tienes excusa pa' tu traición Que tuviste mis motivos, que ten razón Que quizás te habré lo oído como ya no O en el fuego de la pasión Ya no le mientas más, ya viste tu error Y si por mí no pidas perdón, vivo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Y hoy que yo no te bote Otra, otra noche, otra Porque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó O el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusas pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que ten razón Que quizás te habrá lo oído como ya no O en el fuego de la pasión Ya no le mientas más, ya viste tu error Y si por mí no pidas perdón, vivo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque cuando llora no se compone Entonces a mí dan otra noche